¡Suscríbete al canal! 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 La muerte de ella quiero, no se ve más o menos, no te lo deseo. La muerta, si no me he dicho, la muerta. ¿Qué? ¿No es el 4? ¿No es el 5? ¿No es el 4? No, es el 5. No, me está jodiendo. ¿No? No, no. Bueno, yo tengo algo. Este que es el que se compre... ...el radio por la memoria. El número 4. ¿Cúscate al 5? No, no puedo dejar nada, todavía. Ah, listo. Bueno, ahí me dejan el 4. ¿El 1? El 1... No lo encontramos, creo, ¿no? El 1 de las mujeres malvinas, yo ya lo tengo. Tengo 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, voy al 5. Voy al 6. Voy al 6. Voy al 6. Voy al 6. Dale. Voy al 6. 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 ¡Gracias! 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 Tienes que mandar voz que no hay. Tienes que mandar, porque yo tengo espacio WhatsApp, hotel, hotel, a las 6 horas. Tienes que mandar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.